El 29 de octubre se realizarán las elecciones territoriales en Colombia. En este especial del área metropolitana de Cúcuta, en la emisión pasada, se habló que las temáticas centrales eran el componente social, el ordenamiento territorial y la confianza. En esta emisión traemos Los Patios. En el municipio de Los Patios, que es un municipio del área metropolitana de Cúcuta en el cual resido, considero que el principal tema que tiene que estar en la agenda de ese nuevo plan de desarrollo y por supuesto previamente en ese programa de gobierno es el tema medioambiental. Tenemos un municipio muy amplio con zonas en unos ecosistemas de bosque tropical seco y con el tema de la expansión urbana, tanto formal como informal, pues se ha avanzado en la destrucción de esos ecosistemas. Por lo tanto, considero que el nuevo alcalde o alcaldesa del municipio de Los Patios debería contemplar, por supuesto, una revisión del ordenamiento territorial y sin duda alguna profundizar en la protección de esos ecosistemas que son muy escasos en Colombia y en los cuales aquí en el área metropolitana de Cúcuta tenemos varias extensiones y tendríamos que hacer un ejercicio para preservar y también para elaborar algunos planes estratégicos de modo que nos permitan seguir conservando estas zonas que son tan importantes, sobre todo en el valle del río Pamplonita sobre el área metropolitana. Sin duda alguna la percepción de seguridad ha aumentado, pero también es cierto que estamos en un territorio que es atravesado por diferentes factores, con presencia de diferentes grupos armados y eso hace que las actividades ilegales persistan continuamente en la vida cotidiana de las personas. Y por supuesto, pues, los ciudadanos nos veamos enfrentados a situaciones como microtráfico, como hurto y a otros hechos de violencia que se dan, por ejemplo, por los anillos viales donde se registran permanentemente asesinatos, donde se encuentran cadáveres de hombres y de mujeres. Entonces ese tema de la seguridad, por supuesto, debería ser parte fundamental de esa propuesta de gobierno y ser un eje clave en ese plan de desarrollo en aras de que con los otros alcaldes de los otros municipios del área metropolitana de Cúcuta y por supuesto con los comandantes de policía se pudieran empezar a resolver pequeños conflictividades que se dan en el barrio que de pronto generan riñas y que terminan aumentando la percepción de inseguridad y pero que por supuesto también terminan engrosando las listas de los niveles de violencia. Bueno, yo quisiera hacer un énfasis aquí muy particular en atención también a mi género y es el tema del derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad para las mujeres patienses. Durante algún tiempo pues se han venido, por ejemplo, mejorando temas de la infraestructura, de la paisajística, sobre todo por la vía paramericana que, a ver, yo les comento, Los Patios es un municipio reciente, joven, más o menos de una creación reciente porque que hacía parte de un, era un barrio de la ciudad de Cúcuta y este es un municipio de un crecimiento bastante elongado que está prácticamente marcado por la vía panamericana que comunica a Cúcuta con Pamplona y bueno y posteriormente con Bucaramanga. En este escenario, por ejemplo, sobre esa vía principal, sobre esa arteria principal, pues se ha dado la construcción de la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga y en ese sentido se han tenido que ir eliminando algunos espacios y se han tenido que ir adecuando humanísticamente también algunas zonas con mejores andenes, con algunas ciclovías. Sin embargo, hay unos sectores que todavía no cuentan con esas cualidades y que se requiere que haya un trabajo de mejora urbanística sobre esas zonas para mejorar la movilidad, pero también para mejorar la seguridad, no solo de mujeres, pero también por ejemplo la seguridad vial de niños, de personas de la tercera edad que permanentemente se ven con riesgo, por ejemplo, al transitar por algunas zonas que no han sido debidamente marcadas, por ejemplo, con andenes, con ciclovías. Pero también es el tema de brindar espacios para ese disfrute de ese derecho a la ciudad con parques de mejor calidad, con espacios públicos, mejor adecuados, donde las mujeres podremos tener ese disfrute de la ciudad, zonas seguras también donde las mujeres podamos desarrollar nuestras actividades cotidianas y también nuestras actividades de esparcimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!